Esta reforma obliga a los profesionales del derecho o notarios públicos a reportar operaciones a las autoridades competentes cuando están ejerciendo su profesión ante terceras personas. Se pretende también como una medida preventiva que los notarios determinen con exactitud la información del beneficiario final de las sociedades mercantiles. El órgano regulador de los abogados y notarios públicos por constitución y de la constitución para abajo es el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, la Dirección de Registro y Control de abogados y notarios públicos. Por lo tanto, si nos solicitan información, nuestro deber es entregarle información a estos organismos que nos regulan, que nos supervisan y que nos controlan. Entonces no hay tal que haya una ruptura del sigilo profesional. Ah, que si viene Juan Pérez o Chico de los Palotes a pedirme que le saque un testimonio de una escritura, de un acto notarial en el cual no es parte, lo que le tengo que decir, señor, yo tengo un compromiso de confidencialidad, abogado, cliente, que no me permite darles información a usted porque no es vela en este entierro. Así de sencillo. Eso es lo que dice esta ley. Es más, esta ley va más allá. Porque cuando el cliente deja de ser cliente, eso significa que yo tengo como abogado que dejar de tenerle confidencialidad a su acto. No, dice la ley que no. De que incluso hasta cuando ya no sea cliente, si en algún momento fue cliente, yo tengo un deber de confidencialidad con esta persona. Ahora, que algunos abogados, algunos colegas de profesión me vengan a decir, ah, no, es que si nosotros empezamos a informar, se nos van a correr los clientes. Yo les decía, pues bendito sea Dios que se te corre ese cliente. Porque el cliente que se te corre, porque sabe de que vos tenés un deber de informar a tu órgano supervisor, definitivamente no anda en buenos pasos. Dicha iniciativa no fue respaldada por la bancada liberal. Sin embargo, los diputados andinistas agregaron que con la reforma se pretende fortalecer el sistema nacional antilavado. La bancada va a votar en contra porque considera que es atenta contra los derechos constitucionales, de los profesionales del derecho y también del pueblo. Dice el dicho popular, que además es general entre abogados y notarios, que a confesión de parte relevo de pruebas. Es decir, el PLC ha confesado que está a favor del crimen organizado y la narcoactividad en el país y que no ha apoyado ni va a apoyar que Nicaragua siga siendo un muro de contención contra estos flagelos. Iniciativa que fue remitida por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, en nombre del Poder Judicial. Noticias 12, Darlen Tellez.